Las chicas de HASH, Save the Children, HSBC y Aeroméxico se unen en pro de los niños migrantes. Acompáñenme a conocer la información. De junio del 2014 a la fecha, se han registrado en albergues del gobierno estadounidense más de 90.000 niños, niñas y adolescentes que cruzaron las fronteras sin la compañía de un adulto. La mayoría de ellos de origen hondureño, guatemalteco, salvadoreño y mexicano. Es por ello que la Fundación Save the Children, HSBC y Aeroméxico refrendaron su compromiso con el proyecto llamado Atención y Prevención de la Migración No Acompañada de Niños, Niñas y Adolescentes en sus Comunidades de Origen, con el cual desde hace 7 años no solo han retornado a pequeños desde el país del norte, sino que han beneficiado de manera directa a más de 12.000 niños y jóvenes mexicanos. Hemos logrado dar becas para generar arraigo en los jóvenes en las comunidades de origen. Esta beca está representando hasta el 30% del ingreso familiar, lo cual ha ayudado y ha motivado que el joven permanezca en la escuela. Son comunidades de los estados de Puebla, Chiapas, Oaxaca y Baja California donde se implementará desde este 2015 y hasta el 2018 esta iniciativa social que busca generar arraigo y pertenencia entre los niños y adolescentes, así como brindar mayor acceso a servicios de salud y continuidad en las escuelas de los pequeños migrantes. Estas comunidades ya han sido visitadas por las integrantes de HASH, voceras y embajadoras de este programa de responsabilidad social. La causa de Save the Children es una causa que nos mueve mucho el corazón. Son niños y niñas migrantes sin acompañantes. Y Hanna y yo estuvimos hace una semana con niños de Puebla, que es una comunidad que ahorita está sufriendo mucho por temas de migración. Entonces estamos aquí para platicar, para alentar a la gente que se den cuenta de una realidad que está viviendo en nuestro país. En estos tres años se buscará además apoyar a 7 mil niños y jóvenes mexicanos más que se encuentran en posibilidad de salir expulsados de sus comunidades. Y hoy básicamente esta alianza se renueva prácticamente para apoyar a los equipos de promotores de Save the Children en todos los procesos de capacitación, de integración programática, de formación y de vinculación con sus comunidades. Es una alianza muy importante para nosotros, implica la aportación en especie de boletos de avión y representa un mecanismo muy importante de reducción de costos y de posibilidades de articulación con las comunidades de origen. De esta manera, una fundación de talla mundial, una empresa transnacional y personalidades del mundo artístico se unen una vez más en pro de una causa de responsabilidad social. Si quieren saber más, métanse a la página de Save the Children, ahí podrán ver de qué manera pueden ayudar, ya sea por voluntario, ya sea por donación. Hay muchas formas que ustedes pueden formar parte de esta campaña increíble que es para los niños migrantes. Si no eliminar y erradicar por completo la migración infantil y juvenil, sí reducirla considerablemente. Con imágenes de Héctor Saavedra y Ulises Avariego, Pamela Kivek, Ganar Ganar TV. ¡Gracias!